La monarquía hispánica, 1492-1700. La unificación de los territorios que hoy en día integran el Estado español se logra a finales del siglo XV, cuando los reyes católicos reciben de Boatil, el último rey de Granada, las llaves de la ciudad. En la sala podemos contemplar, entre otros objetos pertenecientes a este rey, la marlota y la espada que le fueron apresados en la Batalla de Lucena, en 1483. Con la llegada al trono de Carlos V, se introduce la dinastía de los Asburgo, iniciándose un nuevo periodo que dará lugar a la formación del Imperio Español, cuyos principales enemigos fueron Francia, los príncipes alemanes y el Imperio Turco. Tras el descubrimiento de América, las posesiones territoriales se siguen ampliando, gracias a las conquistas de México por Hernán Cortés y el Perú por Francisco Pizarro. Felipe II hereda los territorios de América, Italia, los Países Bajos y Francia. Posteriormente se añade Portugal. En Europa continúa la lucha por la unidad cristiana, a través de las armas y de la política de alianzas matrimoniales. Durante el reinado de Felipe II, su valido, el duque de Lerma, se ocupa de los asuntos públicos y consigue firmar la paz con Inglaterra y Francia. España entra a la Guerra de los Treinta Años, donde continúa el enfrentamiento entre católicos y protestantes. Con la muerte de Felipe IV y tras la regencia de Doña Mariana de Austria, se inicia el corto reinado de Carlos II, en el que prosiguen las derrotas españolas con las sucesivas pérdidas de territorios. No obstante, uno de los mayores problemas fue la muerte sin descendencia del rey, debido a lo cual se inició una sangrienta lucha por la sucesión de la corona. En esta época evoluciona la organización militar del ejército y la infantería se convierte en la pieza clave de los sucesivos éxitos españoles. Con los tercios o unidades militares, se crea un ejército permanente, profesional y organizado, donde los soldados reciben una formación militar especializada. En cada compañía se repite una estructura similar formada por piqueros, mosqueteros y arcaboceros. Con la artillería aparecen los ingenieros militares a principios del siglo XVI, que se encargan de dirigir la defensa y el ataque de las construcciones defensivas. Debido a la especialización técnica de la guerra, surgen excelentes tratados científicos y se fundan academias especializadas en artillería, fortificación y matemáticas. En esta época se utilizan dos modos de combate. En el primero, los ejércitos se enfrentan en campo abierto y el tercio se mueve en escuadrón. Esta formación comienza a usarse en combate en la batalla de Pavía en 1525, de la cual España sale victoriosa frente a los franceses. La eficacia de los tercios se mantiene hasta que la perfeccionada artillería consigue batirlos. El segundo modo de combate es el asedio o la guerra de sitio, donde los ejércitos, aún de movimientos lentos y con un reducido número de soldados, atacan las fronteras y fortificaciones que protegen los territorios con la ayuda de la artillería, que abre brecha, facilitando la entrada de las tropas en el recinto enemigo. El éxito de los tercios se basa en la combinación de dos tipos de armas, de fuego y enastadas. Las armas de fuego utilizadas son arcabuces y mosquetes, que llenen a distancia, pero son poco eficaces para el combate cuerpo a cuerpo, ya que mientras se cargan los soldados son muy vulnerables. Para defenderse contra las cargas enemigas y luchar cuerpo a cuerpo, destaca la pica como arma enastada fundamental. También se emplean armas blancas de forma complementaria en el combate individual. Podemos contemplar ejemplares de todas estas armas a través de las diferentes vitrinas de la sala. Es en este momento cuando tiene lugar un desarrollo técnico, funcional y estético de la artillería, que se convierte en pieza clave para el ataque y defensa de las fortificaciones. A mediados del siglo llegan a España ingenieros italianos como los Antonelli, que dan un importante impulso a la arquitectura militar. En la época de Carlos V comienzan a construirse una serie de fortificaciones para salvaguardar las fronteras del imperio. Esta tendencia de fortificar continúa con Felipe II, decayendo con los últimos austrias. ¡Gracias!